Idea breve. Emigrar es la manera más dolorosa de interrumpir la niñez. La interrupción de la niñez parece una mala noticia, pero sin embargo yo les diría que la juventud, como dijo alguien, es una enfermedad que se va con los años. Bueno, nosotros los latinoamericanos tenemos una tendencia especial a amar la niñez, amar la familia, y yo creo que eso está íntimamente asociado a nuestra pobreza económica. Somos países tercermundistas por la relación familiar que tenemos. También tenemos una relación, yo diría que muy negativa respecto al dolor. Cuando yo digo la manera más dolorosa de interrumpir la niñez, estoy diciendo casi dos cosas terribles, dolor y niñez perdida. Y sin embargo es lo que, en definitiva, para convertirnos en personas, mujeres y hombres, digamos fuertes, productivos, eficaces, es bueno, digo, saber por experiencia propia cómo es madurar, cómo es asumir responsabilidades y poder llevarlas adelante. Sin esta experiencia, por ejemplo, la emigración para un niño, yo lo digo, ahí parece que estoy diciendo qué horrible que es emigrar para un niño, sin embargo capaz que es lo mejor que le puede pasar. Hay sistemas de intercambio entre los países, generados después de la Segunda Guerra Mundial, por la cual los niños van de una familia a la otra, de otro país, hablando otro idioma, y eso me parece que realmente convierte en personas, mujeres y hombres, realmente desarrollados, que le haría mucho bien a América Latina para salir de este estado, de este estado familiero, aliviado, pero ineficiente, pobre, escaso.